Hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y vamos a hacer un repaso en el día de hoy de todos los negocios que actualmente tenemos incluidos en el blog y en el canal llena tus bolsillos de páginas de encuestas donde ganar dinero sin tener que invertir sin tener que poner nada de nuestros bolsillos y donde con tan solo unos pocos clics y dar durante unos minutos nuestra opinión vamos a obtener ingresos para plataformas como paypal u otras vamos a hacer un listado de la que muchas de ellas tenemos probas de pago ya mostradas en vídeos y en artículos aquí en llena tus bolsillos y que os recomiendo que os paséis por llena tus bolsillos punto com para tener toda esta información y mucho más porque además incluimos un apartado aquí arriba negocio para tu país donde pincháis y os lleva un enlace donde tenéis que pinchar simplemente en la bandera de vuestro país y encontrar todas las páginas gratuitas sin restricciones y límites donde ganar dinero pues comenzamos en el vídeo de hoy vamos a repasar todos estos negocios que veis aquí comentaros antes de nada algunos de ellos serán únicamente validos para españa pero bastantes de ellos son accesibles tanto el registro como la retirada de ingresos para latinoamérica o centroamérica hay plataformas la mayoría de ellas a través de web pero hay otras que son aplicaciones móviles donde podemos utilizarlas de las que tenemos aquí yo siempre voy a destacar principalmente a isense en isense podemos ganar dinero de forma rápida si nos vemos aquí a mí a mi cuenta pues veréis un resumen de un total desde 2016 de más de 3000 dólares obtenidos con encuestas y con invitaciones referidos pero la mayoría de los ingresos es con las encuestas actualmente veis que tengo 115 ya es último en últimos dos meses dos meses y medio habremos retirado ya más de 400 de 400 y 500 dólares así que es una plataforma muy muy interesante veis que bueno que se pueden ganar dinero si no sé que la sección de encuestas tenemos tres apartados en el de completar surveys daily y aquí tenemos el muros de ofertas de encuestas donde si damos el perfil vamos a poder completarla y básicamente es eso pinchar en la encuesta y aquí se nos abriría preguntas a veces directamente en la pregunta entra a la plataforma esta por ejemplo es una encuesta bastante buena entramos con el con nuestro teléfono con un código qr y a través de nuestro teléfono vamos a completar la encuesta aquí tenemos más como pueden ser mobbro que ya muchísimo tiempo online que está disponible también para para un país de latinoamérica market agen lo mismo bastante buena para latinoamérica también tenemos green pantera estoy repasando un poco las mejores encuestas para latinoamérica centroamérica hemos dicho mobbro que es bastante buena tenemos opinión buró tenemos market agen tenemos por aquí de gm panel y luego tenemos aquí como hecho las aplicaciones tenemos aquí dos que es pueden utilizarse como aplicaciones o bueno tres aplicaciones o también por él a través de página web persona por aplicación tenemos ata pool una de las mejores actualmente y que los pagos son a paypal ojo instantáneos tan sólo descargamos la aplicación tendremos acceso a las encuestas y nos pagan encuestas de perfil de una sola pregunta por 1 o 2 céntimos tenemos un gobo o pull day que la podemos utilizar a través del teléfono móvil es muy cómodo si estáis fuera de casa podéis completar una encuesta y si dais el perfil la rellenes al 100% os van a dar el dinero automáticamente y tenemos como veis una una de las mejores que tenemos actualmente o dos de las mejores son life points y opine y gane donde hay muchísimas encuestas de aquí he recibido unos ingresos bastante importantes casi a la altura casi a la altura de isense que funciona bastante bien así que todas estas páginas que estoy estamos repasando son altamente recomendables registraros es gratis rellenar el perfil del 100% si no sabes cómo rellenar el perfil subís aquí arriba mi blog llena tus bolsillos puntocom en el menú ayudan recibir más encuestas y el centro de sus recomendaciones con encuestas información basada en mi propia experiencia con preguntas de perfil qué pregunta nos pueden hacer las encuestas que hacer en cada momento una guía que podéis a la que podéis apoyaros para mejorar vuestros resultados con las encuestas remuneradas que os digo es uno de los mejores métodos que existen actualmente para ganar dinero sin inversión o básicamente si estás empezando son los métodos que te van a ayudar a empezar a capitalizar te de una forma sencilla y más o menos rápida de hecho hay muchas más páginas como centro de opinión we are testes encuestón estas son básicamente para españa pero si eres de españa todas absolutamente todas las que ves son válidas para españa tenemos myillo que es otra página para latinoamérica centroamérica muy muy buena y sube y pronto lo mismo y sigma 2 también es una interesante página de encuestas donde pagan puntos que podemos canjear además de por dinero por distintos premios y bueno básicamente tenéis disponible todas estas si queremos investigando para atraer nuevos negocios que por los que podamos generar ingresos con encuestas o otro tipo de negocios espero que toda esta información les haya ayudado y servido a conocer el tema de las encuestas a ver si funcionan bien qué es lo que va actualmente qué negocios son los que son más recomendables espero que toda esta información os haya ayudado recuerdos llena tus bolsillos puntocom entrar a mi blog ahí tenéis esta información y mucho más mi blog tiene tus bolsillos puntocom y el canal lo mismo el canal de youtube llena tus bolsillos las suscripciones a totalmente gratis si das al botón de la campana cuando publiquemos vídeos barras a recibir la notificación y desde aquí ya sólo me queda despedirme y nos seguiremos viendo en más vídeos como este aquí en llena tus bolsillos adiós